Para UNESCO este encuentro tiene dos características muy importantes. La primera es que estamos trabajando a nivel técnico porque son los gestores de las reservas de biosfera que están con nosotros debatiendo sus experiencias, compartiendo ejemplos, buenas prácticas, fracasos también y no una perspectiva de cambio climático. La realidad es que el cambio climático es aquí y es ahora y esta es una realidad que nos ha costado enfrentar. Por lo tanto nos toca realmente asumir que una de las grandes prioridades que tenemos para incorporar en la gestión de la reserva de biosfera es justamente esa dinámica tan variable y que requiere una gestión muy creativa. ¿Qué significa una gestión creativa? Mirar hacia el futuro. ¿De qué nosotros estamos hablando? Del cambio climático de origen antropogénico provocacionado por el hombre. El clima nos va a estar cambiando no solo los patrones de distribución de la diversidad, sino también nos va a estar cambiando la forma o los medios de vida de la gente. Creo que el tema del taller es muy oportuno porque este desafío del cambio climático como proceso irreversible lleva consigo acciones y quizás no tradicionales, pero sí necesarias e innovadoras. Y por eso creo que tenemos que insistir en las medidas concretas en los mecanismos de adaptación. El reconocimiento del conocimiento ancestral nos ha dado la oportunidad también de ir afianzando un poco el conocimiento y la práctica científica en la región. No estamos acostumbrados a sistematizar las experiencias. Las reservas de biosfera hacen mucho, pero nadie escribe lo que hace. En todo el evento, la ciencia estaba presente de una manera integrada con las cuestiones sociales, con las cuestiones culturales. y en ese sentido, la belleza se puede decir de estos lugares porque estamos hablando de la naturaleza, del hombre y de la interacción constante y dinámica y transformativa de estas, digamos, fuerzas de cambio. Pienso que para la Oficina Regional de Ciencias de América Latina y el Caribe, en este evento, la centralidad, nuestro papel es muy importante, estaba muy claro y nos vamos con una agenda muy desafiante, pero también muy interesante y con todo el comprometimiento de la oficina para avanzar en lo que tenemos que hacer en el futuro.